Hola amigos, buenos días, buenas noches. Aquí le habla su amiga Magic Cosmo desde Nueva York, desde mi hogar. Aquí estoy en la cocina, señores. Siempre hago mis videos aquí desde la cocina. Aquí en Nueva York vivimos en apartamentos chiquitos y por eso tengo que buscar un espacio para dar mis videos. Bienvenidos a los nuevos suscriptores y les digo una cosa, un día más, un día más, ¿verdad? Porque estamos con vida y tenemos que darle gracias a Dios por estar aquí y por respirar. Ahora bien, les voy a hablar acerca del debate hoy entre Kamala Harry, que está, Kamala Harry que representa al Partido Demócrata y el señor Donald Trump que representa al Partido Republicano a un día antes de los acontecimientos del 9-11 de septiembre 11 de 2001, que todos sabemos qué pasó ese día de esa tragedia, esa tragedia que fue en el 2001. Yo estuve ese día, yo estaba aquí en los Estados Unidos, por supuesto. Yo sé, yo les traeré algunas fotos de momentos especiales donde yo fui a esas torres gemelas, a las Twin Towers ya años, años pasados. Siempre me encantó las Twin Towers, siempre me encantaron las torres gemelas, nunca habrán unas torres igualadas a ellas. Es más, les digo, yo he trabajado ahí en el World Trade Center. Este, les mandaré un video para que ustedes vean en estos días, este, el World Trade Center, exactamente el edificio donde yo he trabajado y también les mandaré fotos antiguas, muy antiguas, donde yo tengo desde las torres gemelas, donde iba con mi mejor amiga a comer y fui siempre al último piso que se le llamaba el laboratorio. El laboratorio porque de ahí se veía toda Nueva York, una vista espectacular. Tiempos que ya no volverán, torres que ya no serán reemplazadas por ninguna más. Aquí les voy a hablar acerca de quién ganó consecutivamente este debate hoy día entre el Partido Demócrata representado por la señora Kamala Harris y el Partido Republicano representado por el señor Donald J. Trump. Vamos a ver qué pasó hoy día. No, qué pasó. Vamos a ir al grano. Aquí tengo mis cartas. Ya están, ya están barajeadas. Mira las que están. Y también voy a sacar otras cartas para corroborar y voy al grano para decir quién gana. Vamos a empezar con la señora Kamala Harris. Con la señora Kamala Harris me dice, mire, me sale, me sale una carta muy importante. Me sale la carta de, del entierro. La carta de que no es positiva. Esta carta es negativa. Es el 10. Es, mire, en cartas, estas son cartas gitanas italianas y de Lenomar. Y después me sale la carta para Donald Trump que me sale el árbol. El árbol me quiere decir una persona con experiencia, una persona experimentada, una persona de que sabe exactamente de lo que está hablando, de lo que está debatiendo. En sí no se debatió nada exactamente que queríamos oír los americanos. Pero en sí, entre estos dos, entre dos que no son confiables para los Estados Unidos, ninguno de los dos. Pero el ganador me dice aquí, el árbol, y el árbol es representado por el señor Donald Trump. El árbol quiere decir la familia. El árbol quiere decir las raíces. El árbol quiere decir que es la persona que ha ganado el debate hoy día aquí en los Estados Unidos. Y después pasamos a otras cartas que son las cartas iluminadas, que son estas por aquí, que son cartas que no son oráculos, sino son cartas hechas en los 1990 por personajes que ya predecían el caos, el futuro, la destrucción, la tecnología, lo que iba a pasar futurísticamente. Y aquí me sale para la señora Harry, me sale una carta que a mí no me gusta. Una carta que es de las gangas, del caos, de la pobreza, de la destrucción, de la maldad, de la mentira. Y después me sale, y de las gangas de personajes. Gangas queremos decir grupos, grupos armados, grupos, no voy a decir la palabra por aquí, grupos peligrosos que atentan contra la humanidad, no solamente para el mundo, sino para acá, para dentro de los Estados Unidos que están aquí, y que son lo que busca esta persona, no estoy diciendo en su totalidad el partido democrático, pero esta persona, de hundir al país de los Estados Unidos, sobre todo a las grandes ciudades de aquí, del partido de los Estados Unidos, perdón, para un fin en común, que es implementar una nueva normativa, que no voy a decir el nombre aquí porque no soy política, y después me sale la armónica. La armónica me quiere decir que discutiblemente las personas inmigrantes, pero no estoy diciendo los inmigrantes, el tipo de inmigrantes que están inmigrando, desde el año pasado, no, estas personas no, las personas que hemos, hemos, porque me incluyo a mí, inmigrado desde hace años atrás, ¿verdad? Desde hace muchos años atrás, que hemos emigrado aquí a este país, que hemos sacrificado muchas cosas de verdad, que no se nos han dado las cosas tan fáciles. Bueno, yo no, yo soy neutral, escuchen lo que digo, pero le estoy diciendo, entre esas están personajes europeos, personajes de la raza oscura, personajes, este, de todos los países latinoamericanos también, están dispuestos a dar su voto a Donald Trump, entonces, este, y apoyan, apoyan lo que él dijo hoy en día, por lo tanto, me sale la carta del oso, que me quiere decir, mira, la carta del oso no la estoy mintiendo, y un hombre, un hombre, el oso, la fortaleza, y me indica un hombre blanco, un hombre de poder, un hombre de poder de palabra, un hombre de acción, o sea, Donald Trump, entonces, me sale indiscutiblemente, el ganador de esta noche del debate, el primer debate, de Kamala Harris y Donald Trump, posiciona a Donald Trump como ganador en Miss Cup, en mis cartas, en mis cartas, no en mí, en mis cartas que las estoy echando, yo soy apolítica, estoy echando estas cartas, y le digo con toda claridad, que esto lo dicen las cartas, mira aquí, indiscutiblemente, el oso significa un hombre, el hombre me sale al lado, que me sale como el triunfante esta noche, y aquí los dejo bendiciones, y también les doy una bienvenida, para el jueves 12 a las 8 y media de la noche, hora de México, que voy a estar en una entrevista, con un hombre, un canal, en un canal, perdón, en un canal.